Tenemos una última figura, muy reciente, ya casi casi en nuestros días, pero que ha pasado un poquito al olvido. Pero queremos que nuestros especialistas, nuestros amigos, os cuenten cosas de él. Poli Díaz. Y luego, fíjate, dentro de boxeadores carismáticos, más reciente, que a lo mejor a ese ya lo has conocido, menos lo has conocido, por supuesto. Es un poco más de nuestra quinta y tal, el potro de Vallecas, Poli Díaz. De estos boxeadores... Tiene muchas similitudes, con Perico, con ese talento natural, vivo de la calle. Exacto, no tan pegador como Perico. Pero intuitivo, muy listo. Muy listo, cómo se desplazaba, cuándo... Tremendo el Poli, ¿eh? Yo Poli, pues ya no es de mi época, no lo conocí, no lo manejé, lo vi boxear mucho. Y yo creo que el mayor enemigo que ha tenido Poli ha sido él mismo. Él ha sido el mayor enemigo que ha tenido. Sí. Porque lo he visto boxear en televisión, y yo no sé si fue algún combate a los deportes. Sí, 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 sí. Y era un fenomenal boxeador. Muy bueno. Pero el mayor enemigo que tenía Poli era él mismo, pues por su vida, porque... Sí, por esa desgracia, que es una desgracia que le ha pasado a... Pero una desgracia terrible, terrible, terrible. Y la que le afectó mucho a Poli... Terrible. Lo tenía todo. Pero yo no manejé a Poli, que si hubiera sido de mi época, pues hubiera tenido mis problemas con él, porque seguro... Seguro. Que me había pegado con él porque hay que ser en la vida mucho más que boxeador, hay que ser persona. Y él estuvo, pues... A veces, tú las conoces, ¿no? A veces, no sé, estos chicos también, que quizás demasiado jóvenes, les llega una fama porque Poli y Díaz, porque estamos en televisión española, le hicieron un informe semanal. Su nombre es Poli Díaz, le llaman el potro de Vallecas, tiene 20 años, profesión boxeador. El puñado de aficionados que siguen en nuestro país este polémico deporte, saben que él es el campeón de España de pesos ligeros, que no conoce la derrota en su carrera profesional y que la mayoría de las veces que gana, lo hace por caos y en pocos asaltos. Muchos ven en él a la nueva figura que haga resurgir el interés por el boxeo en nuestro país. Por el momento, Poli es un ídolo en Palomeras, en el distrito de Vallecas, Madrid. Este aspirante a la fama reúne los clásicos ingredientes. Poli, miembro de una numerosa familia con escasos recursos económicos, alternaba diversos trabajos para ir tirando con sus visitas al gimnasio, un lugar que pisó por primera vez hace cinco años. Desde entonces, y sobre todo desde que con 18 años consiguió el título de campeón de España, ha tenido el incondicional apoyo de su familia y amigos y la admiración del barrio. No, si hace sangre que se vive bien, que para eso se sube. Uy, que porro está. ¿Para qué si no está la casa de Soborro, si no va a coser? Mire, como le haría yo sangre, si le dieran y huyera, entonces sí subía yo, arriba a darle. Cuando se sube arriba, se sube pues eso, a ganar y a dar la cara que para eso se sube. La de... ¿Quién pierde? Siempre no va a ganar una vez, pero bueno, mejor que gane siempre. Antonia Arevalo, su madre, es su primera admiradora. Antes de cada pelea no se separa de él y anima a su hijo en algo que a Poli no le cuesta ningún esfuerzo. Pegar, pegar y pegar. Peso super ligero. Ocho asalto de tres minutos. Poli. Y el torre de campeón. Segundo supera. Primero asalto. ¡Señor! ¡Feliz! 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 A mí me sufrí dedicado a un boxeo porque un día iba bajando por la calle de Rayo Vallecano con mi amigo Dani. Y vi que estaban haciendo guantes y yo más o menos nunca había visto boxeo. Y me pareció muy bien, un deporte muy noble. Y yo, pues mira, esto lo puedo hacer yo. Empecé a hacerlo y hasta ahora. Y yo haciendo combate de amateur y de juvenil. Y no he perdido ni una y como me gusta y doy y no me dan, pues me sale muy bien. Pues para mí es como esto jugar al parchí. Las fichas, los dados y el tablero de lujo los puso a finales del año pasado un aficionado al boxeo y millonario hombre de negocios, Enrique Sarasola, también conocido por su amistad con el presidente Felipe González. Tú tienes que hacer lo que sabes hacer ahí arriba. Al salir, sí, al salir a saludar a todo el mundo, con tu simpatía de siempre. Y luego a por él. Y eso que dice la gente, de que no hay que dejarle un poco de tiempo, que no le vean, anda, contemplate en el lugar donde te deje un hueco, a por él. Que luego lo tumbas en el primero, en el segundo asalto, en el tercero, y nos digan tonterías, tu misión es acabar cuanto antes. Y que no te toquen ni el cuerpo ni la cara. Señores, Poli. El objetivo de Enrique Sarasola es claro, ayudar a Poli, convertirlo en ídolo, y levantar la afición por el boxeo en nuestro país. 63, 300. Bueno, primero le he visto grandes valores humanos. En segundo lugar, he visto que era un chico que necesitaba que le ayudaran. Es de una familia humilde, tiene ocho hermanos. Tiene dificultades, que son normales. En un niño de Vallecas, familia numerosa y poco dinero en casa. Y creo que de él se puede hacer un campeón del mundo, pero antes de eso un hombre también. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! La vida de Poli cambió sustancialmente con la entrada en escena de Enrique Sarasola. Pasó de Vallecas a entrenar en la finca que el empresario posee en El Espinar, Segovia. Además, se creó la sociedad anónima promotora El Espinar, que es la que organiza los combates. De esta sociedad, Poli posee el 96% de las acciones y Enrique Sarasola el 1%. En cualquier caso, y según un amigo del boxeador, los beneficios son para Poli. Las pérdidas las asume su promotor. Las pérdidas las asume su promotor, los beneficios son para Poli. Las pérdidas las asume su promotor, los beneficios son para Poli. Aquí entrena Poli a diario, bajo la permanente mirada y consejos de su preparador, Ricardo Sánchez, el tigre. Además de los entrenamientos, Poli recibe clases de cultura general y en los ratos libres ve muchos vídeos de combates de boxeo. Aquí espera el día del combate. El último fue el pasado jueves por la noche. Al igual que el día de su presentación en sociedad bajo el protectorado de El Espinar, acudieron a la velada, llamadas para la ocasión, numerosas caras conocidas, algunas de las cuales desembolsaron entre 6.000 y 20.000 pesetas por ocupar las primeras filas. Un gancho, el de las caras, que hace que los combates de Poli tengan más repercusión y las emociones no queden limitadas a la nutrida representación vallecana. Rodear a Poli de famosos para que éste a su vez se convierta en famoso es una de las interpretaciones que se han hecho. En cualquier caso, Enrique Sarasola cree que este deporte necesita una figura. Poli puede serlo. El empresario, además, quiere dejar claro que él no está aquí ni por negocio ni por caridad. Al igual que a él le ayudaron, él ayuda ahora. Él solo busca el éxito y la tranquilidad para Poli. Es consciente también de lo repudiado que está este deporte y de la mala fama que tiene. Bueno, pues él tiene mala fama, por eso quizás me guste. Porque normalmente las cosas fáciles no me suelen agradar. Y como el boxeo parece que es una cosa repudiada y mal vista, pues me encanta quizás llevar la contraria un poco. ¿Será Poli una auténtica figura del boxeo? ¿Se convertirá en ese ídolo capaz de llenar pabellones? ¿Será como en los años dorados del boxeo español? Todavía es pronto para decirlo. De momento sabemos que pega, pega y pega sin contemplaciones. Eso sí, muchos opinan que no tiene técnica. Sí, le dicen que no tengo técnica, que tal. Pero eso, no tengo técnica. Pero tengo 61 combates amateur, 20 combates personales y no tengo la cara señalada en nada. No tendré mucha técnica, pero no me dan. Y no la tengo señalada. Y los que tienen técnico después que acaban un combate, siempre rozado o un poco morado o tal, siempre salen así. Y yo salgo como tal cual. No tener técnica, pero prefiero no tener técnica como Tyson, que no tiene técnica y no le tocan la cara. Prefiero ser así, no tener técnica. Sí, sí, él tiene una técnica a la que en Europa no están acostumbrados. En América todo le tacharían de un gran gozador técnico. Es otro tipo de técnica. Él es bajito y no puede gozar de directo o de izquierda. Tiene que meterse dentro, pasar manos y golpear cuando ha pasado las manos. Entonces, él pega y a él no le pegan, que es lo básico de la técnica de gozo. Pegar y que no te peguen. ¡Gracias! Con técnica o sin ella, Poli Díaz busca la fama, que conlleva el título europeo y mundial. Fama que, según él, su preparador y su promotor le iba a llegar gracias a sus puños, aunque no tuviera tanto apoyo económico. Ahora, gracias al dinero, las cosas van, sencillamente, más deprisa. Dios que nació para ser el mejor, para ser un fenómeno de la naturaleza. No, es que no he pensado nunca en fracasar. No he pasado por mi cabeza a fracasar. Eso para mí no existe. A mí ser campeón de España eso no es nada. Y ser campeón de Europa es una cosa regularcita. No creas que le tengo... No creas que... Porque ser campeón de Europa sé que voy a ser. Así que no le doy tanto valor. Poli Díaz, la figura del día. Nació hace unos días y pega a usted como trombía. Y el vencedor por cariño y se lo va a ser. Poli Díaz. ¡Gracias! Aplausos y个 mater. Cuando le tocó el gran combate, le tocó con el número y no estaba. Ya no estaba él. Y era con Itaker, que era intocable, era la estrella, el número uno del boxeo mundial. El combate mundial era, pero ya no era él. O sea, que no quiere decir que si hubiera estado al 100% hubiera ganado, pero no era ya el gran potro de ballenas. Estoy de acuerdo contigo. Itaker con todo le respetaba más a Poli que a Maromero Páez que boxeó después con él. Porque decía, a ver este por dónde sale. Y de hecho, los americanos quisieron que se quedara. Porque pelearon en Norfolk, en Virginia, en la casa de Itaker. Y como era un español medio desconocido para el gran público americano, para la televisión americana, dijeron, bueno, estrella. Y llegó allí y empezó a hablar, no se asustó y tal. No, 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 sí, sí. Se le llamaba la atención. Claro, llamaba la atención. Un europeo dice, este se acojona aquí. Dice, que va, que va. Se está asustado. Exacto, y reventó. Él iba despreciado a otro punto y él era él. Sí, 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 estoy de acuerdo. Podrían seguir hablando horas y horas y horas, pero tenemos que terminar.